Ay, 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 Pautosanto Y como dijo Fausto Santo, esta cabaretera me tiene arruinado Si de vera me quieres, debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres, oye mujer, me cavaré Porque yo tengo interés Ay, 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 ay La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia Cancio este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Y eso es para que se mueva El compadre Pérez Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana